Luana, Franco, mire, comenzó la Navidad. Ahí está Papá Noel. Mira, ¿ves? Ya está viniendo Papá Noel por Navidad. Y aquí están los regalos. Mira, está la galleta de jengibre. El hombre de jengibre. Y dice, ¡jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Una galletita! Y aquí está el hombre de nieve. Aquí está el hombre de nieve. Mira, y ahí con los regalos, los caracelos. ¡Uy, más caramelos! Y otro hombre de la nieve que está ahí. Mira cuántas luces, cuánto espíritu navideño. Es en Tagna. Y allá al fondo está el gran árbol de Navidad. Enorme árbol de Navidad. Aquí están los soldaditos. Y adentro, los regalos. ¡Gracias! Miren la casita de jengibre Y acá están los regalos Los caramelos gigantes Y allá el gran árbol De la Navidad Con la estrella Uy, mira el arco Y ahí está La Mickey Se está yendo Mira, llegó Y los niños ahí con Papá Noel Y los niños ahí con Papá Noel Gracias por ver el video Gracias por ver el video.